Podamos estar acá en esta mañana para juntos recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Me siento contento y a la vez raro. ¿Por qué? Porque prácticamente casi vengo al servicio de la mañana y hoy me tocó estar con ustedes acá y son una bendición. Sé que todos somos parte del cuerpo de Cristo. Unos estamos en diferentes servicios, áreas, pero lo más importante es que todos le servimos a Dios. Amén. Y qué bendición, me alegro en esta mañana. Reciba un cordial saludo de nuestros pastores que ya pronto van a estar por acá. Así que en esta mañana tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y qué bendición. ¿Están contentos? Fíjense que el pastor en broma y en broma va a huirnos hasta decirle, no, que ustedes tienen que hacer lo que yo haga. Yo hago tres predicas, empiezo el sábado y ahora van a estar predicando ustedes todo el domingo también. Yo le digo, no hay ni en broma, ni en broma, pastor, pero sabemos que lo hacemos por obediencia al Señor. Y Dios es bueno. Amén. Amén. Reciba un saludo el hermano Edgardo. Pues él venía esta mañana para acá y algo pasó con su avión. Y no se preocupen, está muy bien. Al contrario, se va a relajar otro día más, me imagino. Pero es por eso que yo estoy acá y en esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Amén. ¿Por qué no? Cierra sus ojos ahí y oramos. Inclinamos nuestro rostro. Me siento bien acompañado porque siempre aquí encuentro a mi hijo que me ayuda con el piano y eso me da más fuerza. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Y oramos. Y le pedimos al Señor que hable a nuestra vida en esta mañana. Amado Dios y Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Hoy venimos delante de ti, Señor. Te hemos exaltado, te hemos adorado. Te hemos, Señor, honrado tu nombre. Pero hoy queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Señor ministro a la congregación. Espíritu Santo, sé que tú estás acá. Sé que eres tú quien guía esta casa, quien guía el liderazgo, quien guía a nuestros pastores. Pero en esta mañana y en este momento, Espíritu Santo, te pido que hables a mi vida, a la vida de cada uno de ellos y que uses mi vida para transmitir tu mensaje en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan lindo? Eso es lo hermoso, hermano, que cada día vamos avanzando y para bien. En que cuando empezamos no hayamos que hacer con las manos, ¿verdad, hermano Douglas? ¿Verdad, hermana Yami? Pero eso es lo bueno y eso es porque somos una casa que cada día sé que Dios está haciendo algo hermoso. ¿Amén? ¿Están contentos? Le prometo que si usted me presta su atención, vamos a salir en el menor tiempo posible. Y más que tengo al hombre más bravo, al líder más bravo que a él, si le tengo miedo. Y Will lo tengo enfrente, mire. Y con Will no se juega. Quiero en esta mañana compartirle el tema, o le he titulado a mi charla, no te detengas. No te detengas. ¿Cuántos en una parte de su vida han querido detenerse? Han intentado avanzar, pero las circunstancias de la vida, los problemas, las situaciones que vivimos, que pasamos, a veces como que nos hacen que no avancemos. Pregunto, ¿cuántos en un momento de su vida se han sentido que no avanzan? Se han sentido que están en un lugar que intentan hacer de todo, pero entre más intentamos hacer algo, como que más retrocedemos. Hay momentos en la vida de las personas que sentimos que no vamos a salir de las que estamos. Tanto en la vida secular, cotidiana, en el ámbito espiritual, en muchas áreas de nuestra vida, muchas veces pasamos, nosotros le llamamos baches. No sé cómo le llaman ustedes, pero nosotros le llamamos baches o momentos de prueba que usted siente que no va a salir adelante. Incluso muchos en esos momentos de prueba, muchos en esos momentos de angustia, han decidido retroceder. Muchos en vez de salir de la situación en la que se encuentran, en vez de avanzar, han decidido dar vuelta atrás. Y en la palabra encontramos que cuando Dios manda a Moisés que vaya y liberte a su pueblo en Egipto, él salió con el pueblo, pero dice que a medida que iban pasando en el desierto y miraban las circunstancias difíciles, el pueblo por un momento decidió regresar. El pueblo por un momento empezó a cuestionar a Moisés, empezó a cuestionar a Dios y empezaron a, ya no empezaron a querer seguir adelante, sino que quisieron mucho dar vuelta y regresar atrás y empezaron a negar, empezaron a hablar mal, empezaron a decirle para venir acá al desierto, a morir, aguantar hambre, aguantar sed, nos hubiésemos quedado en Egipto. Allá teníamos de todo, allá teníamos. Y empezaron a mencionar sin números de lo que comían allá. Incluso mucha gente quedó en el desierto. Pero me impacta a mí que con el solo hecho de que ellos lo hablaron, lo declararon, fue lo que ellos bastó para que no pudieran ver la tierra prometida. Muchas veces lo que tú decretas o muchas veces lo que tú hablas hace que la bendición se frene, hace que la bendición que Dios tiene para ti se atrase un poco más. ¿Por qué? Porque muchos, no sé si usted ha escuchado, que dicen, hermano, pero si yo cuando estaba en el mundo a mí me iba bien. Cuando yo no iba a la iglesia, mire, a mí me sobraba el trabajo. Mire, hoy estoy acá, hermano, y mejor quisiera regresar. ¿Alguien ha escuchado eso? Ah, no, mis amigos del mundo, eso sí, pero aquí en la iglesia más bien ni me hablan. Y hemos pensado, esa clase de pensamientos han pasado por nuestra mente. Y hemos querido regresar atrás. Hemos querido ya no avanzar. Pero quiero decirte, esos procesos son parte de la vida, del crecimiento espiritual que Dios tiene para ti. Esos momentos de situaciones difíciles son parte de los procesos de la vida. Como cristianos no podemos hablar de un Dios de fe si no hemos vivido en la angustia. Como hijos de Dios no podemos hablar de un Dios de milagros si no hemos experimentado los milagros de Dios en nuestras vidas. Yo sé que muchos de ustedes han experimentado el favor de Dios. Han experimentado en la bondad de Dios. Han visto los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Pero en algún momento dijiste, siento que no avanzo, siento que estoy estancado. Y hermano, es cierto, a veces la gente piensa que como líder no pasamos esos momentos. Y he pasado momentos donde he tenido que ir a la cruz, donde he tenido que ir a llorar y decirle, Señor, estoy mal yo o es que no te siento, no te escucho. Cuando yo escucho una canción que escribió Robert, me llena el corazón. Porque él le dice, Dios háblame. Si siento que aprendí a vivir sin ti. Han escuchado esa canción, ¿verdad? Es prácticamente procesos que pasamos los cristianos. Los hijos de Dios a veces pasamos momentos donde como que Dios nos dio la espalda. Pero Dios no se ha olvidado. Es que Dios está haciendo algo especial para ti, preparando algo especial para tu futuro. Dios no se ha olvidado. Quiero decirte en esta mañana, no te detengas. Si tú te detienes, tú vas a perder lo que Dios tiene para tu vida. Y quiero que vaya conmigo a la palabra. Y quiero hablarle de un personaje hoy en esta mañana que... Que a mí me impacta. Porque si yo preguntara ahorita a la iglesia, servicio, iglesia en general, Y a los que nos están viendo, si Jesús estuviera acá, ¿cuántos anhelan un milagro del Señor? ¿Cuántos anhelaran que Jesús ahora mismo llegara a donde tú estás y pusiera su mano en donde te duele, En la enfermedad o en el milagro que tú estás esperando? Todos eso es lo que queremos. Pero quiero decirte, ya Él lo hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes que pelear por el milagro que Dios tiene para ti. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero muchas veces te va a tocar a ti caminar y pelear por lo que Dios tiene para tu vida. Dios ya lo hizo. Dice su palabra en Isaías que Él se volvió maldición. Él se hizo pobre. Él llevó nuestras enfermedades para que usted y yo fuésemos bendecidos. Entonces Él ya lo hizo. Solamente falta de que tú actúes. No permitas que el enemigo venga y ponga cizaña en tu mente. Amén. Evangelio de San Juan capítulo 9. Y esta historia me gusta. Verso 1 en adelante y leemos todos juntos. Y dice así cuando ya lo tengan. Evangelio de San Juan capítulo 9 verso 1 en adelante. Al pasar Jesús dio a un hombre ciego de nacimiento. Diga conmigo ciego y de nacimiento. Entonces de qué te quejas tú. Si tú no tienes defectos de nacimiento. Este hombre era ciego y de nacimiento. Y los discípulos le dicen a Jesús maestro. ¿Quién pecó? ¿Pecó Él o pecaron sus padres? Y vea lo que Jesús le responde. Y le preguntaron a sus discípulos. Rabí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido ciego? Verso 3. Respondió Jesús. No es que pecó éste ni sus padres. Sino que las obras de Dios se manifestarán en Él. Quiero decirte en esta mañana. Lo que tú estás viviendo. Es porque las obras de Dios se van a manifestar en tu vida. Es porque vas a testificar del Dios en quien tú sirves. Es el Dios en quien tú crees. Porque las obras de Jesucristo se van a manifestar en tu vida. No es que Dios sea malo. No es que Dios se olvide a veces por nosotros. No es que Jesús se le olvide a la situación que estás viviendo. Es para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esa situación que tú estás viviendo. ¿Alguien era borracho acá? Yo. Pero Jesucristo se exaltó y me transformó. Y de un alcohólico, de un drogadicto, de un borracho, transformó a una persona libre del alcohol. No es que mis padres pecaron, tal vez, no lo sé. Pero es que Jesucristo tenía un plan divino para mi vida, así como la tiene para tu vida. No puedes dar a luz, tranquila. Algo Dios está haciendo. Tu esposo no cambia, tranquilo. Dios algo está haciendo. Él se va a manifestar en tu casa y después vas a testificar al Jesús, al que me predicaban. Él transformó a mi esposo, a mis hijos. No es porque Él se olvidó de nosotros, es porque Él algo grande va a hacer en tu casa. ¿Cuántos creen ustedes que Jesús va a hacer algo grande en su casa? ¿Cuántos tienen a Jesús como su mejor amigo? ¿Cómo le llamas tú a Jesús? Amigo, querido, papá, amigo fiel. Yo le digo amigo fiel porque Él sí es fiel. Porque lo que yo hablo con Él no lo divulga. Porque lo que yo hablo en secreto con Él, Él en vez de regañarme, de divulgar, me da un abrazo y me dice, tranquilo campeón, estoy orgulloso de ti, lo vas a lograr. Él es mi amigo. Quiero decirte en esta mañana, ponga a Jesús como tu mejor amigo. No importa la situación que tú estés viviendo, solamente cree en el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús era muy amigo de Marta y María y del hermano Lázaro. Era muy amigo porque cada que Jesús pasaba por la ciudad de ellas, pasaba y esas mujeres lo atendían de la mejor manera. Lo atendían bien, bueno, una, pero la otra no. Pero sin embargo, Jesús era muy amigo de ellas. Pero sucedió que murió Lázaro. Dígame usted, la Biblia relata que eran amigos. ¿Sí o no? Si la Biblia relata que eran amigos y Lázaro murió, ¿cómo no van a suceder cosas en mi vida también? Si un gran amigo que se llamaba Lázaro, que el Hijo de Dios podía hacer todo lo sobrenatural para poner un vallado en esa familia, para que la enfermedad no tocara esa familia, para que la muerte no llegara a esa familia, permitió que llegara la enfermedad, permitió que llegara la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Él les quería demostrar que no solamente era amigo, sino que Él era el Dios todopoderoso, sobrenatural, que vence hasta la muerte. Eso era lo que Él le quería demostrar a ellos. Le quería demostrar que Él no era el simple carpintero que iba a comer pupusas y baleadas, o no sé. Simple, sencillamente, a ellos lo atendían como el mejor amigo. Pero les quería demostrar que Él vencía la muerte a través de la resurrección de su hermano Lázaro. No sé qué estés pasando en tu casa, pero quiero decirte, Jesús no se ha olvidado. Jesús sabe lo que estás viviendo y Él te va a visitar. Vas a ver la mano de Dios en tu casa. Vas a ver el poder sobrenatural de Dios. Pero cuando tú no lo veas como ese Jesús colgado en la pared, como ese Jesús que muchos cargamos en un crucifijo, ese Jesús que tú te vas y te postras y le dice lo que le dijo la hermana. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses venido cuando te mandamos a llamar, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sabes qué sucedió? Él dejó que ellas vivieran esto. Para demostrarles que Él no era más que un simple amigo. Un simple amigo que podía llegar a traer consuelo y paz a su casa. Que Él podía resucitar a aquel que ya tenía embalsamado. Quiero decirte en esta mañana, no te detengas en tus sueños. No te detengas en lo que tú le estás pidiendo a Dios. Dios sigue creyendo. Dice la historia, y esta historia me encanta a mí. Porque dice que venía Jesús de camino y vio a un hombre ciego y de nacimiento. Pregunto acá, aquí tenemos a la hermana Pati. Esta es una mujer de oración, de guerra. Hay procesos que los vas a tener que guerrear hasta la última. Hay procesos que los vas a tener que experimentar hasta que ya no te dé una lágrima más. Yo recuerdo cuando a mí me arrestó migración. Yo prácticamente ayuné tres meses. Y hoy llegó un momento donde le dije, Señor, y estoy ayudando todos los días. Porque sé que me vas a sacar de acá. Pero un momento donde vi el quebrantamiento de Dios. Un momento donde ya no pude más. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? Ya no más. Agarra todo lo que tenemos, lo vendés y nos vemos en Guatemala. Pero esa noche no me postré en mi cama. Una alcoba que le dan a uno. Y me postré y le clamé a Dios. Y fue el día que escuché la voz de Jesús. Cuando me dijo eso que tú estás viviendo. Yo lo experimenté cuando mi padre me dio la espalda en la cruz del Calvario. Cuando me vio ver morir como el más vil pecador. Pero en ese momento el cielo se abrió. Y el velo se rompió. Y quiero decirte, entiendo el dolor que estás viviendo. Solamente sigue creyendo. Hay momentos en la vida. Que tú vas a sentir que ya no das más. Pero es cuando el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Es cuando Dios llega. Y te dice, hijo. No es que yo sea malo. Es que quería traerte a este nivel de fe. Quería que vivieras. Lo que en el ámbito espiritual se puede ver. Y dice la Biblia que se encontró con un ciego de nacimiento. Y dice que lo que hizo. Los discípulos empiezan a cuestionar. Mucha gente se va a empezar a cuestionar. Y ese hermano. Es más, la gente de la iglesia te va a cuestionar. Los más cercanos van a cuestionar. Pero ese hermano no que iba a la iglesia. Pero ese hermano que hace ahora. Porque a veces lamentablemente. Las personas más cercanas son las que te van a cuestionar. En vez de ayudarte y darte la mano. Los discípulos le dijeron. Él pecó. Sus padres pecaron. Jesús le dijo. Ninguno de ellos. Eso es para que el poder de Dios. Sea manifestado sobre este hombre. Lo que tú estás viviendo. No es que fueron tus padres. No es que eres tú. Es porque Jesús te va a visitar. Y algo sobrenatural va a suceder en tu vida. Dios va a hacer cosa grande en tu vida. Solamente créele. Amén. Y dice que lo vio. Y a mí siempre me gusta entrar a la historia. Me gusta entrar a la escena. Jesús llegó a ciertos lugares. Como en el caso de la muerte de las hermanas. De la muerte de Lázaro. Y Jesús dijo. Mover la piedra. Y Jesús dijo. Lázaro. Sal fuera. Y el muerto salió caminando. Pero aquí encuentra un hombre. Un hombre ciego de nacimiento. Que dice que lo que hacía era pedir limosnas. Lo que hacía era ponerse a la entrada de la aldea. Y decir una limosna por favor. Y era un mendigo. Tras de que era un mendigo. La gente no lo quería. Pero Jesús lo único que hace es. Entra para acá tú. Jesús lo único que hace es. Póstrate. Cierra los ojos. Dices. Ellos cuestionando. Y Jesús lo único que hace es. Te inclina en tierra. Y ahí te va a tocar. Esa es saliva santa. Cosas que tú nunca vas a entender. Son las que Dios usa. Para exaltar su nombre. Lo más fácil era decir. Jacobo. Mateo. Pedro. No que sos pilas. Agarren ese hombre. Y llévenselo al pozo. Jesús hizo esto. Y parecen cosas como ese Jesús. Y lo único que hizo fue esto. Aleluya. Lo único que hizo fue esto. Esto. Alguien de ustedes que alguien le tire una escupida. ¿Usted va a estar contento? No. Usted dice. Yo vine por un milagro. No para que me untaran de lodo. Yo vine a buscarla al favor de Dios. Pero no para que Él haga eso conmigo. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y le dio una orden. Ve. Y lávate. En el pozo. Miren a este hombre. No sé si va a poder ver. Venga para acá. Ahí déjalo. Ciego. Mendigo. Ahí déjalo, Willy. Agáchese. Ciego. Ciego. Con lodo en la cara. En la vista. Y le dice. Ve y lávate al pozo. O lávate al arroyo. Alguien en su. En su cabeza dirá. Pero. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo va a caminar? Si es ciego. Y tras de eso embarrado de lodo. Y con saliva. Y de luna. Pero el hombre empezó a caminar. Y empezó a trompezarse. Empezó a golpearse. Empezó a caminar. Y avanzar. Dice la Biblia que habían como 100 metros de distancia. No me pregunte cuánto es. Porque no sé de metros. Solo sé de pies. Pero el hombre empezó a caminar. Me imagino que se trompezó. Porque era ciego. Me imagino que encontró. Y por ahí se topó con un árbol. Pare ese árbol. Y por ahí se encontró con un hermano medio. Así va. Y también en vez de ayudarlo. Lo tiró. Pero aquel hombre. Actuó en fe. Caminó en fe. Y dijo. Yo no sé. Qué es lo que va a suceder. Pero ese hombre me dijo. Ve a lavarte. Y yo voy a llegar. Yo no sé qué va a pasar. Muchas cosas en el camino pueden pasar. Que me van a hacer caer. Pero yo voy a seguir. Porque él dijo. Ve y lávate. Y vas a recuperar la vista. La obediencia de este hombre. Hizo que aquel hombre pudiera recuperar la vista. Quiero decirte en esta mañana. Solamente camina lo que Jesús te dijo. Camina y actúa. Si el Señor te dijo. Levántate. Levántate. Y empieza a caminar por tu milagro. Empieza a caminar por tu milagro. Ya el Señor lo hizo. Lo único que tú tienes que hacer es caminar. Me pregunto. ¿Por qué? Porque en la obediencia. Está la bendición y el favor de Dios. Cuando tú obedeces. El Señor mueve su mano a su favor. Cuando tú actúas en fe. El Señor dice. ¡Wow! De esta fe hay en Medes. Yo vengo a hacer algo sobrenatural. Eso es lo que el Señor anda buscando. Hombres y mujeres. Que digan. Yo tomo la palabra. Yo me aferro a la palabra. Y yo creo en mi milagro. No te quedes ahí estancada. No te quedes ahí estancado. ¿Vas a tropezar? Sí. Pregúnteme hermano Luna. ¿Cuántas veces has caído? Muchas. Pero de ahí dice. Me levantará el Señor. De ahí me levantará el Señor. Que soy perfecto. No soy perfecto. Soy hombre humano como usted. Como cualquiera de los que están acá. Y tengo miles de defectos. Pero una cosa sí entiendo. Que cuando yo soy débil. Él es fuerte. Cuando yo ya no aguanto. Voy y le digo. Ya no aguanto Señor. Pero tú eres fuerte. Yo me agarro de ti. No te quedes estancado. Este es tiempo de que salgamos de donde estamos. Es tiempo en que empecemos a caminar. En lo sobrenatural de Dios. Dios va a hacer algo en tu casa. Dios va a hacer algo en tu vida. Solamente sal de donde estás. Y empieza a caminar. Empieza a caminar. Hacia donde el Señor te está diciendo que camines. ¿A dónde el Señor te está llamando? ¿A dónde el Señor te está llamando en este momento? Jesús le dice. Vete a lavar al Siloé. Y analizando Siloé. ¿Sabe qué significa? ¿Alguien sabe el significado? Significa el enviado. A Siloé significa el enviado. A Siloé significa el que fluye. ¿Sabe por qué Jesús lo mandó a Siloé? Porque cuando este hombre llegara allá a lavarse. Al Siloé. Lo que iba a empezar a fluir en él era vida. Era libertad. Era nueva visión. Algo iba a empezar a suceder. Y esta mañana yo quiero decirte. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Iglesia Medes. Solamente camina. Levántate donde tú te has quedado. Empieza a avanzar. No mires a los lados. Haz lo que dijo el apóstol Pablo. Una cosa hago. Dejo todo lo que era atrás. Y prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Al supremo llamamiento. Que es Cristo. No me enfoco en lo que está al lado. Me enfoco en Jesús. Me enfoco en Él. Hermano. Los líderes somos buenos. Pastores son buenos. Los curas son buenos. Pero el hombre te va a fallar. Pero mi Jesús. No te va a fallar. Y esta mañana el Señor te dice. Yo sé lo que has estado pasando. Yo sé lo que has estado viviendo. Pero quiero decirte en esta mañana. Sigue caminando. Sigue avanzando. Porque vas a llegar a tu Siloé. Yo no sé cuánto tiempo llevas. No sé cuánto va a ser esa travesía. Lo que sí te quiero decir. Que estás a mitad del camino. Sigue avanzando. Que pronto llegarás. Al lugar que fluye. Al lugar que fluye bendición. Al lugar que fluye leche y miel. Al lugar donde está tu milagro. ¿Qué está en Siloé para ti? No sé qué estás esperando. No sé qué estás esperando. Pero quiero decirte. Siloé significa el lugar de bendición. El lugar que fluye. Quizás has estado estancado en áreas de tu vida. En el ministerio. En el trabajo. Con tu familia. Con tu esposo. No sé. Cualquiera que sea el área. Levántate esta mañana y empieza a caminar. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Hacía estas cosas. Como escupir lodo. ¿Por qué? Porque este es nuestro Dios. A Él no lo entendamos. Solamente obedezcámoslo. Y si Él dijo. Te voy a bendecir. Te va a bendecir. Si Él dijo. Tu familia va a ser ganada para Cristo. Va a ser ganada para Cristo. Si Él te dijo. Voy a transformar a tu esposo. Sigue creyendo. Porque el esposo va a ser transformado. Solamente aférrate a su palabra. Y sigue creyendo. Quizás ahora usted dirá. Hermano Luna. Usted habla mucho. Y yo no veo la mano de Dios. O no sé qué está pasando. Dice la palabra del Señor en Habacuc. Aunque la higuera no florezca. Quizás ahora mismo no estás viendo florecer. Quizás lo que menos hay es algo. Solamente aférrate a la palabra. Dice aunque la higuera no florezca. Habacuc 13.17 Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya frutos. Y aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la amagada. Y no hayan vaca en los corrales. Con todo me alegraré en Jehová. Y me gozaré. El Dios de mi salvación. Tal vez no hay nada. Pero tienes a Dios. Tal vez no hay nada ahora mismo. Pero tienes al Dios Todopoderoso. Y Él lo es todo. Tal vez no tienes nada en la nevera. Pero con que tengas a Dios. Eso basta y sobra. Si solamente te aferras a Dios. Y empiezas a caminar. Y empiezas a avanzar. Dios no te quiere ver ahí donde estás. Pero Él quiere que tú camines la mía extra. Quizás dirás hermano. Pero es que por qué Dios a uno se las pone más fáciles. No es que sean fáciles. Muchos ven tus logros. Pero no saben el proceso que has tenido que vivir. Muchos ven lo que sos ahora. Pero no saben las madrugadas que has tenido que ayunar. Que te has tenido que levantar a orar. Las veces que el temor ha llegado. Y lo has tenido que reprender. Y echarlo fuera. Porque el temor no visita. Pero Dios está contigo. Y sabes que en el nombre de Jesús te levanta. Y dices. Temor te va fuera de mi casa. Tú aquí no perteneces. Porque Cristo es quien reina en mi hogar. Y a partir de hoy. Tú no tienes cabida en mi casa. Y empiezas a avanzar. Esta mañana. Quiero decirte. Hay personas. Que han estado ahí. Hermano. Sigo o no sigo. Sigo o no sigo. Sigo. Sigo paro. Dice alguien. Hay personas. Que. Le han dicho a Dios. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no señor. Señor. Nunca hagas eso más. Si eres padre de familia. Porque hay un linaje. Que está esperando. Lo que tú vas a hacer. Hay un hijo. Que está esperando. Que quiere pisar tus pisadas. Hay un hijo. Que él no quiere pisar las pisadas. De Luna o de Douglas. Él quiere pisar las pisadas. De Armando. Y donde Armando va. Ahí quiere ir Fernando. Y como Will va ahí. Mateo va ahí también. Nunca te detengas. Sigue adelante. Porque en el momento. Que tú te detienes. Tú vas a estancar. La bendición. Que Dios tiene para tu vida. No mires al lado. No mires al pastor. Mira a Cristo. No mires a Luna. Mira a Cristo. No mires a nadie más. Mira a Cristo. Porque Cristo es. Quien murió. Y resucitó por ti. Cristo. El centro de todo esto. Se llama Jesús. Y yo tengo una buena y una mala. La mala es que yo no puedo hacer nada por ti. Pero Jesús sí lo hizo ya todo por ti. Él ya lo hizo todo. Solamente sigue creyendo. Y aferra que sus promesas. Y ahora viene el ciego. Venga ciego. Camine para acá. Un hombre que no miraba. Ahora está disfrutando. De lo que es la vista. Toque. Toque las sillas. Ve a eso. ¿Sabes por qué? Gracias Isidro. Lo hice con Isidro porque es mi amigo. Y no se iba a enojar. Gracias. ¿Sabes por qué? Ese ciego. Representas tú. Ese ciego representa más de alguno de ustedes. Ese ciego representa más de alguno de ustedes. Que por años. Han estado en la orilla del camino. No hayan que hacer. Si se van. O siguen. Pero esta mañana. Dios te dice. Quiero que avances. Quiero que camines. Sigue adelante. Sigue hacia tu milagro. Pelea tu milagro. Vas a vivir procesos dolorosos. Sí. No le tengas miedo a los procesos dolorosos. Sabes que los procesos entre más fuertes son. Más Dios habla contigo. Entre más grandes son los procesos. Más Dios habla contigo. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios cuando te dice tranquila hija? Tranquila hija. Todo está bajo control. Tranquila hijo. Tranquilo. Nunca agarres atajos. Nunca agarres atajos. Este hombre. Se tropezó. Topó con árboles. Con paredes. Hermanos no teníamos las calles que hay hoy acá. Era allá en el Medio Oriente. Calles de lodo. Paredes. Pero llegó a su lugar. Y no buscó un atajo. A veces nosotros creemos que por hacerle favor a Dios vamos a buscar atajos. No señores. A Dios le gustan las cosas como son. Dios te prometió papeles. Síguele creyendo. No sé cómo lo va a hacer. Tú sigue creyendo. Él es el Dios de lo sobrenatural. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que abre los cielos. Él es el Dios que lo que no le puede decir sí. Y con esto termino. No lo he dicho y lo voy a decir en público. Tal vez la hermana Pati y la hermana Douglas. Que estuvieron aquí en esos tiempos que vivimos con mi esposa. Conocen el proceso que vivimos. Nuestra abogada, olvides hermano. Yo le decía a alguien. Mira, yo tuve la oportunidad de hacerme ciudadano hace años. Hubiera sido fácil agarrar a una mujer ciudadana. Me caso con ella. Pero decidí no romper el pacto que hice con Dios. Porque me había casado en este altar. Y le había dicho, Señor, con papel o sin papel yo tengo una esposa. Y queremos honrar el pacto que hicimos en el altar. Y saben que la abogada me dijo, tú sos tonto. Hacé la cosa fácil en seis meses. Yo te voy a descasar de ella. Te voy a casar con la otra. Y en dos años ustedes están libres. No seas tonto. Le dije, no. Yo soy cristiano. Yo conocí a Dios en Medes. Pero lo conocí tres meses sobrenaturales allá en la cárcel. Y allá hice un pacto con él. Y le dije, yo no sé qué va a pasar. Me dijo la abogada, mira, Luna, no sé qué va a pasar. Ni un caso quiere. Eso le hablo allá que afuera. Pero lo que usted no sabe que tanto esperar. Yo seguí esperando. En febrero me dieron la noticia. ¿Sabe qué, Luna? Ahí están los casos aprobados. Después de que yo no tenía nada, resulté con tres casos. Tres permisos de trabajo diferentes. Después de que yo no tenía absolutamente nada. ¿Por qué? Porque decidimos poner la mirada en Dios. Que él dijo que lo iba a hacer. Y él lo va a hacer. Quiero decirte en esta mañana. Sigue creyendo en el Señor. No permitas que la duda y el temor te agobien. Y levántate de donde estás. Y empieza a caminar. Porque en Siloé algo va a suceder. En Siloé está la casa. En Siloé está la residencia. En Siloé está el matrimonio. En Siloé están los hijos. En Siloé está el hijo descarriado. En Siloé hay provisión. En Siloé está la victoria. Pero camina. Levántate de donde estás. Y empieza a caminar. Y deja que Dios haga lo que va a hacer en tu vida. Deja que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Tú solamente camina y actúe en fe. Y deja que Él obre a favor tuyo. Y si como dice Habacuc. Y ahora mismo. No hay vaca en los corrales. Cree en el Señor. Tú empiezas a ver lo que sí hay. Tú empiezas a llamar las cosas como que sí hay. Y empiezas a ver. Que al Dios que servimos. Es un Dios que dijo que iba a estar con nosotros. Y no nos iba a abandonar. Ni un solo día. Que sí hay veces que no lo sentiste. Tal vez sí. Pero es parte de. Parte de. Para que cuando tú vuelvas a escuchar. Su voz en tu oído. Vuelvas a decir. Papito. Eso era lo que más anhelaba. Escuchar tu voz. Escuchar tu voz. Amada iglesia. Hoy más que nunca. El gente. Allá afuera. Necesita ver. De hombres como ustedes. Que digamos. Sí está difícil. Pero mi guerrero va delante de mí. Que sí está difícil. Pero voy a caminar hacia donde Él me dijo. Que las circunstancias dicen todo lo contrario. No importa. Yo prosigo al blanco. Al supremo llamamiento. Que es. Cristo Jesús. Jesús. ¿Por qué no se pone de pie? Quiero que se ponga de pie. Ahí donde está. En esta mañana. Y le dije. Yo iba a ser bien rápido. Gracias. Por escucharme. Sé que Dios. Le está hablando a más de alguna persona. En esta mañana. Sé que hay personas acá. Que dijeron. Voy a tirar la toalla. Voy a regresar. Sé que hay personas acá. Que dijeron. Ya no vale la pena. Este hogar. Ya no vale la pena. Seguir por mi matrimonio peleando. Ya no vale la pena. Seguir luchando por este hombre. No mires al hombre malo. Y quizás borracho. Mira al hombre. Que está adelante. Esperándote. Mira lo que Dios va a hacer con ese hombre. Dice la palabra en el libro de Job. Aunque tu principio haya sido muy pequeño. Tu postrer estado será muy grande. No importa cómo empezaste. Lo que importa es cómo vas a terminar. Y Dios no te ve solo a ti. Solo a ti. Te ve a ti. A tu esposo. A tus hijos. Como familia. Porque ese es el plan de Dios. Que cada familia sea una familia. Que le sirva a él. Familias sacerdotales que le honren. Hombres y mujeres. Que a pesar de las circunstancias. Terminen la carrera. Levanta tus manos. A donde estás. Yo quisiera saber. Si hay personas en esta mañana acá. Que los golpes de la vida. Los ha hecho estancarse. Quizás tú estás diciendo hermano. Usted hablando así. Ya yo ni mi esposo. Ni en la casa. Está allá. Visualízalo. Aquí vemos al primer hombre caminando. Sé que hay hombres y mujeres. En esta mañana acá. Que a partir de hoy. Van a decir. Yo salgo de donde estoy. Yo salgo del lugar de estancamiento. Que me encontraba. Yo salgo del lugar. Donde me encontraba. Que no avanzaba. Esta mañana Señor. Yo quiero hacer ese compromiso contigo. Si hay alguien en esta mañana. Que quiere que oremos por usted. Levánteme sus manos. O paso hasta el frente. O paso hasta. Que no avanzan.